Y los fans llaman a Jin el as de los deportes de BTS, después del episodio especial de Room BTS. En el nuevo episodio especial de Room BTS lanzado por JTBC, los miembros de BTS estaban aprendiendo a jugar tenis de mesa y tenían una competencia. El miembro que se destacó por su apariencia y habilidades fue Jin. Asombró a todos con sus habilidades y su rápido aprendizaje. Seok Jin incluso fue tendencia en varios países. Sin embargo, los fanáticos estaban más entusiasmados por el hecho de que Jin una vez más se convirtió en el as de los deportes en el juego. Recientemente incluso ganó el campeonato de tenis de Room BTS obteniendo una medalla de oro y su entrenador lo elogió por su rápido aprendizaje y sus increíbles habilidades. Resulta que Jin wins en todos los juegos y es bueno en los deportes. Veamos qué actividades deportivas demostraron sus habilidades. Todos los tipos de deportes acuáticos. Taekwondo. Snowboarding. Baloncesto. Golf. Tiro con arco. Boxeo. Hace al menos 10 flexiones de brazos en la barra de dominadas todos los días. Bicicleta. Jin es tan genial que puede andar en bicicleta con ambas manos en el bolsillo. Patinaje sobre ruedas. Carreras. Incluso obtuvo el cuarto lugar entre toda su escuela una vez. Béisbol. Y pirajismo. Fútbol. Villar. Lucha libre. Pro Gamer. Ha estado jugando todo tipo de juegos desde que tenía 5 años y ganó contra algunos de los mejores jugadores de Corea del Sur. El legendario equipo T1. Siendo el único miembro al que elogiaron como el enemigo igual. Tenis. Estiramiento. Sin duda Jin es el atleta de BTS.